Mansa Keto, bolsos y complementos de la mejor calidad. Mansa Keto nace en familia, de una experiencia previa que pasa a una nueva y joven generación. Se centra en todos los estilos, creando sentimiento de autenticidad y exclusividad. Todos sus artículos están elaborados de manera artesanal, por lo que no encontrarás dos iguales. Además, sus mochilas y bolsos están hechos a mano y son fabricados en España. Hazte con sus originales mochilas de edición limitada y descubre su servicio Customiza tu MK, que te da la opción de adaptar el producto a tu estilo consiguiendo un artículo exclusivo. Visita Mansa Keto en Calle Cop número 7.